¡Hola! ¿Qué tal mis amigos de Amrata y Viviente? Estamos aquí en algo que se llama Silent Hill Homecoming y después de hablar con nuestra linda novicita de la primera que nos dio la radio, vamos a seguir investigando. Según yo ahora sé que hay que ir con Curtis, pero aparte ahora nos va a atacar el cabrón este del gas, ¿no? Es a la izquierda. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Según yo es por acá, ¿no? Luego entramos por aquí. ¡Ah, chingan! ¿No nos atacaba ese güey? Según yo sí, ¿no? Por aquí entramos. Fíjense que voy avanzando muy rápido, pero me late que cuando llegue a la parte de... de las fábricas y eso me voy a dar una pinche trabada. Ahí sí me voy a tardar las horas para pasar el juego. ¿Aquí me encontraba alguien? Sí, no, no, sí. No sé. Este... Cortis. No sé qué dijo de Cortis. Yo me acuerdo de que aquí salió un perro, ¿no? O era de regreso. Me tengo que colar. Aquí sale el perro, ¿no? ¿Aquí era? ¿O no? No, me late que de regreso va a salir, ¿eh? Sí me acuerdo que sale el cabrón. Aquí ya abro la puerta. Ay, Dios. Hola. ¿Qué tal? ¿Puedo te preguntarte algo? No, me fui персонo. Necesitando a Kirchner. Hey, därinveste, te voy a desmadrar, pendejo. Hey, estás Curtis, ¿verdad? Maybe this will interest you I don't know you Sheriff's kid Alex Right Military man now I see I'm pretty sure it's broken What do you think? Hmm I think you must have stole this from your daddy Just tell me if you can fix it Now don't go barking orders at me, soldier The only person that tells me what to do Is me Got it? Hmm Pretty neglected It's a damn shame the way people mistreat such nice things Look, what I really need is some information Have you seen my brother Joshua? You want to talk to the mayor He knows everybody's business Mayor Bartlett You know where I can find him? Sure Same place he is every day Digging up people's graves You know there's something seriously wrong with that guy You know Like in the head That's Mayor Bartlett Yep No wonder all the streets are broken Nobody around here gives a shit anymore Yeah I could fix it Might take a little while though Keep it It's yours What's the catch? Consider it payment for your help Nah Soldiers gotta have a gun Thanks Yeah I like a fair trade Ese revolver Estaba precioso Pero bueno No recuerdo si lo vuelvo a tener Este Ay no No vamos a hablar con este wey Me caga la madre Neta me caga ese personaje Pinche castroso Aparte prefiero mi pistolita de juguete Está más chingona Si te seguimos agarrando la Si de que tengo mi pistolita Me acuerdo que hay un truco Porque cuando llegas Bueno al final Te quitan la pistola Pero si la agarras otra vez En la casa Cuando regresas La conservas todo el juego Este Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver De aquí sale el perro Yo me acuerdo Ahorita Yo creo que ahorita va a salir El cabrón No 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 Hijo de tu puta madre Ay cabrón No mames Que pinches perros Van bien rápido Los cabrones Prefiero enfrentarme a los demás Ya todo esto Los perros Que significaban en este juego Porque digo La madre esa Los cocodrilos Pues era Una madre Relacionada con el parto Y no se que madres Los otros grandulones Que no salen Pues que era el hombre Que arrastra a la mujer Ahorita este pendejo No me acuerdo Que significa Hello Alex Shepard Alex Shepard I thought you were there Hello Hello Merga we No vamos Eso es una madre Como de referente A los vicios Se la chingada Órale Pedejo Salen más Ahorita no le chifo Me chingar a todos Pero Yo te digo Para que desperdiciar El tiempo Que pedo Escucho a uno Bueno Escucho a la radio Creo Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Le volvió la cabeza Hijo de tu puta madre Juro 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 Ay we No mames No mames No mames Que no te alcance Que no te alcance Que no te alcance Lo bueno fue que lo esquive We No mames Ya we Ya Sin pedo Sin pedo Ya Hijo de tu puta madre Me siguió el perro Creo que no Ya cálmate We Y eso niños Es lo que pasa Cuando ustedes fuman De sus pulmones Salen de su caja torácica Y empiezan a sacar uno Así que tengan cuidado No fumen Ya we Ya pinche perro Ya me voy a dejar de movistar Ya 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 Pinche perro we Mienta me da un chico de miedo Digo O sea las madres Estas también Te fastidian mucho No pero No son tan rápidas Viejo Uy cabrón Me espanto Chingue 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 Ya me quiero ir We Por acá Uy we Que pedo Que se me fue Ah cortar Creí que decía coger No veo a nadie Pero escucho la pinche radio We Es que escucho la radio Y digo no mames Ahí viene ¿Por aquí hay algo? No puedo pasar por aquí Ah aquí era donde estaba el alcalde Ah de veras Ya puedo meterme aquí Sí Ya me puedo meter aquí Ya me acordé Ah es que me dijeron Que buscara al mayor Padlet Al alcalde Padlet Parece el ataúd de un niño Bueno Excelencia Realmente Cerrada Investigar A ver Esto no era muy difícil Según esto no era muy difícil Le da como A ver Vamos a ver si me acuerdo Esto va por acá Ah chingano Espérate Ahora si ya se puso Difícil Aquí que hago Ah pero esto si lo puedes pasar Así ya me acordé Ahí está Madre we No mames Yo saldría Cagado de mí Si de repente La pinche toma Se abre sola We Que pedo Bueno mames De pensar en las putas arañas Estoy joteando Usar el hacha We Quiero seguir usando Mi pistolita We El reloj We No mames De acordarme de la historia We Que mal pedo No mames Peque ¡Gracias! Ahora sí, güey, estamos en el famoso pueblo encantado, maldito, como le quieran decir, Silent Hill Siempre cambian las calles, no hay pedo, es normal, en Silent Hill eso suele suceder Pero estamos en Silent Hill, ¿ok? Tengo duda, nada más entramos a Silent Hill en el hotel, ¿no? No volvemos a entrar en él Ah, no, sí, sí, hay que viajar a Silent Hill, no me acuerdo Tengo la duda, ya me quedé la duda Cuando salimos de la comisaría, no me acuerdo ¡Oh, pequeño Josh! ¡Oh, Josh, por qué caminas como marica! ¡No mames, pinche Josh, corre bien cagado! Se mete aquí, ¿no? ¿Por qué se escondería a Josh en un hotel? Todo que, todo tengo que asegurarme de que esté bien Necesitaría algo para liberar estas puertas, ok Este, vamos a usar ya el, la pistola normal Y hay que, hay que bajar para acá, yo me acuerdo Agarramos aquí ¡Ay, cabrón! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Ahí fue el primer tiro, güey! ¡No mames! ¡Abrale, cabrón! ¡Abrale, cabrón! ¡Abrale, cabrón! ¡Abrale, cabrón! ¡Abrale, cabrón! ¡Abrale, cabrón! ¡Abrale! Güey, no mames, hace mucho que no juego esta madre No, güey, que la otra Ya, güey, ya Ya, les juro que trate de jugar bien Pero es que no mames También se maman con ese pinche smog Me caga ese Lo que son es si los feral, sí me cagan, güey O sea, no son difíciles Pero cómo son castrosos La neta, güey Son castrosísimos En cambio, lo que son los Los, esos Con garrotas y Y la araña No, no tengo tanto ped Incluso los de la orden, güey Sí me llevo Sí me llevo a rifar los tiros con él, pero Pichas garrotas Y pinches perros Y estos, güey, me cagan La neta, me cagan También el otro grandote Sí me llevo a rifar tiros con él Pero una araña Güey, va, me da La neta, me da hueva Ahora sí, venga ¡Poder! No mames A ver, a ver pinche Alex, güey ¿Cómo chingas? ¿No quieres que corra Joshua? Si está escondiendo Si tú llegas bien, vergas A romper las Puerta con Con un hacha, güey Es que también Bien, no mames No mames Que grande amaro televidentes Se acaba de terminar el tiempo Muchísimas gracias Amaro televidentes Por estarnos acompañando En este video Los invito a que den like Comenten, compartan Los invito a suscribirse Muchísimas gracias Nos vemos en la que sigue Bye Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.